¿Por qué te has pintado en tu ojera la flor delirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tuerte no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudiera jugará Dile que para esa noria que vas rojando, pregonando lo que quieres Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo desde fiel Ay, campanera, aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te solían su pregonera ¿Por qué se para la gente? ¡Ay, campanera! 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 Gracias por ver el video